Defender una tierra Defender una tierra ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema Prueba de fuego Sumo el reto y no he ganado Y en la cárcel me han matado Con testigos preparados Prueba de fuego Mi derecho me han violado Cuando mi único pecado Es servir quien me ha humillado Prueba de fuego Este hombre es cuando fallas La verdad busca sin mañas No manches a otro Compatrañas que te dañas Prueba de fuego Te mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indecente No te va a seguir No te va a seguir mi gente Prueba de fuego Hay que prueba De fuego Riqui, riqui, tonto, 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 tonto Prueba de fuego Fuerza, acusación Prueba de fuego Junto a mi libertad Prueba de fuego Destrozo mi corazón Prueba de fuego Prueba de fuego Dijo que no y siempre lo niego Atropello sin razón Prueba de fuego Hay que prueba Si cualquiera sufre de corazón Yo se lo dije ¡Ja! 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 Prueba de fuego Prueba de fuego Prueba de fuego De fuego De fuego Yo digo que no y siempre me niego Prueba de fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Prueba de fuego